pero la grabación no agarra flas no lo va a tirar para abajo lo va a enterrar lo va a tirar para la mierda no eso no se tira él se alza solo nadie ha tirado un globo aquí y dando opinión eso se tira en un sitio calmado el globo de la mierda ah ah No, ya se le abrió, ya se abrió ya, le tiraron piedra, ya se abrió ya. ¿Le tiraron piedra? Claro, ¿no ves? Mira los huecos. Tranquila. Ya no sirve, ya no sirve. Vamos a tirarla ahí. Cooperen, cooperen con el incendio que está allá, cooperen con esa mierda y lo tiran ahí. No, se rompió, ya no sube. Ya no sube. O lo apagan aquí o cooperan con el incendio que está allá. Ahí está, hacerlo al monte ahí. Claro. Mira. ¡Eeeeh! ¡Claro! ¡Eeeeh! 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 ¡No, ya se puede! ¡No, ya se puede! ¡Eeeeh! ¡No, ya se puede! ¡No, ya se puede! ¡Venga, Nixel! ¡Mira, Edikson! ¿Qué van a hacer? ¡Suelten esa mierda que se queme! ¡Pero quítense de ahí porque los... ¡Eeah! ¡Eeeeh! ¡Pero quíxitos! ¿Lo bañamos o qué? ¡claro! Aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo. menos o otro, aquí tengo otro po cuadro. ¿No? Aquí, aquí, que se queme aquí. ¡Pero que estás habiendo... Cuidado! ¡Eeeeh! Echale tierra a esa mierda. Apagalo, apagalo. 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 Nah. Nah, voy a echarnos otro incendio más. ¿Quieres la tati? Nah, voy a echarnos ahí, se va a incendiar. Coño.